Aquí en Ogales, el alcalde y sus colaboradores recorrieron el Boulevard del Ensueño para supervisar la reactivación de la construcción de las obras de pavimento y de acuerdo con la declaración del director de Obras Públicas, se proyecta entregar la obra el próximo 24 de diciembre. Vamos a escuchar a Jesús Rodaflores haciendo este compromiso con la ciudadanía. Se reactivaron ya los trabajos, tienen una semana. Ahorita están en la revisión de válvulas, conexiones y las tomas domiciliarias. Están haciendo una prueba de hidropresión ahorita para probarlas y hay algunas tomas que están provisionales para no suspender el servicio a los demás vecinos. ¿Cuándo van a concluir estos trabajos? Pues se tiene pensado concluirlos el 24 de diciembre. Es lo que se está trabajando ahorita. Pamasias ultraforzadas, están cooperando y se ando la mano las constructoras. ¿Esto quiere decir que esta es la obra que tenía más avance en lo que es la construcción? Sí, esta es la que tenía. Ahorita va en el 60% físico. El 60%. Y pues ya también empezamos. También se reactivó la semana pasada lo que es internacional y reforma. Y así se hizo el recorrido. Hasta ahora pues tuvo oportunidad el presidente de hacer el recorrido por aquí por la agenda que trae. Pero ahí en esas andamos. ¿Estos trabajos forman parte del proyecto original en cuanto a presupuesto o hay nueva inversión? No, es el proyecto original. El proyecto original y pues correteando recursos donde se puede para continuarlos. No las podemos dejar así mucho tiempo. ¿No hay hasta el momento ninguna complicación que pudieran decir que no pudieran llegar a esta fecha de conclusión de la obra? Pues hasta ahorita no. Se está todo, se tiene la visión para el 24. Se están haciendo todos los esfuerzos para que quede en el 24 de diciembre. ¿Lo mismo la reforma? Lo mismo la reforma internacional y lo mismo la 5 de febrero.